Gran piloto de Fuerte en la categoría limitada del año 27. Tal como lo expresa el comentario de la revista Automundo, Mancini es de los que pisa sin piedad. ¡Ay, ay, 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 ay! Se deben haber abierto, ¿eh? Para que pasara. ¡Qué bárbaro! O cuando comenta de su manejo fuerte y seguro, que sin duda se puso a prueba en la final del campeonato del año 71, cuando con Moriconi se disputaban la carrera y el torneo, produciéndose un trompo y choque de su rival, lo que le permitió quedarse con la corona en su categoría. Su despedida fue en Centeno, provincia de Santa Fe, en el año 72. Su forte ganó su serie y quedó segundo en la carrera, pero primero en el campeonato con 43 puntos. Recordamos con muchísimo afecto también a Norberto Tati Mancini. El homenaje también para él. Anabella, vos sabés que la última vez, después no sé si alguno, o quizás vos, Ítalo, me sepas explicar, no recuerdo bien, la última vez que tuvimos la oportunidad de vivir en una fiesta como esta, que estábamos allá en el salón, y el amigo Tati Mancini exhibía uno de los premios que recibió una vez, después de haber sido partícipe de una carrera, había recibido una media copa. Digo bien, Ítalo, ¿Me podés decir, Ítalo, a ver ustedes, escuchen esto, yo no me acuerdo, no recuerdo, de qué se trataba, digo, ganó una media carrera, no sé, media copa significa, no sé, amigo bueno, Carlito, también lo suyo el Carlito. Eh, claro, no hay época de Eduardo Nicotra. Sí, se habrá puesto el casco, y se habrá agarrado fuerte, ay, ay, ay. ¿Cuántas anécdotas, por favor? Vení, vení, vení. ¿Vos tenés ideas qué significó esa media copa del amigo Mancini? ¿Tenés un poquito de idea? A ver, mira, mira vos, mira vos, es lo que yo suponía, pero, que lo cuente el amigo Carlito Bueno, un gusto, querido. El micrófono también es tuyo. Este fue, hola, hola, ¿sale? No, creo que fue un empate, llegaron muy, muy juntos los, coches y le dieron media copa a cada una. Fue, creo que en Santa Fe, no sé si, en Ramona, en un lugar de eso. No creo, no creo que se haya dado muchas veces esa situación. No, muy pocas veces se ha dado. Una anécdota. Pero se puede dar, eh. Se puede dar. Sí.